Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cúpido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cúpido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo Te Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Música En memoria El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonar virtud y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo!